El que te provoca El que te muestra El que te lleva al cielo El que te manda a ver En los brazos y que te cocina Esto queda la vista bien Ahora soy yo, soy yo, soy yo Ahora soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, la joven Soy yo, la gente Soy yo, amigo Para reír la mujer de ozọi Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Y en las doce de la noche Pasan las horas volando Y yo preguntando que nunca traba Serían las tres menos cuatro Mamita, tú no llegaba Hay lo que te está buscando